Hola amigos, soy Sword and Mark y antes de que empiece este vídeo tengo que pediros disculpas porque este vídeo no se va a ver decentemente, quiero decir, no se ha grabado de forma normal y ha tenido un fallo en la grabación y por eso no se ve exactamente bien. Es una putada porque la verdad es que me salió un capítulo excelente, seguramente el mejor capítulo, no, seguro, el mejor capítulo de Pokémon que haya hecho nunca. Y la verdad es que me ha hecho esto bastante, me ha jodido bastante por eso, porque no lo vais a poder disfrutar al 100% y es bastante, vamos a decir, problemático, más que problemático, molesto de ver. Aún así, eso, quiero pediros disculpas, esto no volverá a pasar, solo me ha pasado una vez de los 200 vídeos que he subido en todo mi canal aproximadamente y como os digo, no volverá a pasar, os lo prometo. Así que nada, vamos con el vídeo y por desgracia no puedo, eso, disculparme más. Así que espero que lo disfrutéis todo lo que podáis y ¡al lío! ¡Hola amigos! Soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Pokémon Rojo Pueblo Random, lo que lo dejamos justamente por aquí. Sí, en el último capítulo conseguimos, bueno, pasarnos el tercer gimnasio Pokémon que se dice pronto y entrar un poco en lo que viene a ser, no entramos en la cueva, pero no me acuerdo qué sitio era, así que vamos a buscarlo en nuestro querido mapa, el cual está aquí. Vale, entramos un poco por ruta 9 y tenemos que alcanzar el turno en roca, ¿vale? Y mientras íbamos por ahí, pues conseguimos nuestro Celebi, nuestro primer legendario, semi-legendario, que al parecer es más duro que una piedra, literalmente tiene 49 de defensa y 71 de defensa física, defensa especial, lo siento, a nivel 13, 71 de defensa especial a nivel 13. Es una piedra, lo que pasa es que tiene muy pocos PS y por eso no compensa, es una putada porque no me gustan mucho sus ataques, tiene brazo pincho, es el único que me guste, un poco, pero bueno, me gusta, me llega a gustar más Shackhal, la verdad, me gusta bastante. Así que nada, vamos a continuar. Exacto, y nada, lo dejamos, como digo, justamente por aquí, como veis, estáis viendo otro, un layout, un layout diferente, este es el último que se va a quedar, lo prometo, no pondré más layouts, y eso, ya sabéis que el link de la persona de layout está en la descripción del vídeo por si queréis chequearla, perfecto. Así que nada, vamos a continuar nuestra aventura. Oh yeah, y nada, si me queréis ya, eso, a mandar layouts, podéis mandármelos por... Primero por Twitter, enseñarme el layout poniéndolo en Twitter, vale, y luego yo ya los elegiré, ¿de acuerdo? Pero los elegiré de una forma... Ahora ya, este es el único layout que voy a hacer en este Pokémon, ¿de acuerdo? En el Pokémon rojo por Random Lock. Así que no hace falta que me hagáis layouts de este Pokémon, pero sí que voy a hacer muchos Pokémon en mi canal, bastantes Pokémon, joder, chackelen... ¿Y qué cojones es este Levi? ¿Habéis visto qué cara que es este Levi? ¡Ay, señor! Vale, eso, y eso, tenéis que hacer eso, lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? Si queréis mandarme un layout, que sea en el siguiente Pokémon que haré, que haré bastantes, como digo. ¡Adelante, mis geniales Pokémon, bicho! En los cuales no tengo ninguno, pero al parecer tengo que decir esta frase porque parece que el juego donde yo existe no está hackeado. ¿En serio un Umbreon? ¿En serio? ¿Niga? A nivel 20. Vale, no puedo sacar a... a... a Celebi, porque estamos jodidos. ¿Mofa? No se dejó engañar. Bueno, perfecto. ¡Hasta luego! ¡No! Así, vale, creía que había fallado yo el primero, no pasa nada. ¡Adiós! Madre mía, madre mía, tipo siniestro es... no. Tipo bicho es muy eficaz contra tipo siniestro. Pues menudo que nada. ¡Uh! ¿Cuánto ataque especial tiene? ¿En serio? ¡Madre mía, Skarmory! ¿Cuánto ataque especial tiene? Tengo que poner ataques especiales a Skarmory. ¡Oh, Mastar! Pues sí, tengo que quitármelo porque si no me revienta. Skarmory, vamos a sacárnoslo que está a nivel 5. No puedo con este bicho. Y más con los ataques de mierda que tengo. Así que voy a quitar a Gardevoir. No suelo utilizarla mucho Gardevoir porque está demasiado OP y puede reventar muy fácilmente. Como veis, la ha hecho un poco eficaz y la ha reventado a una Omanstar que tiene más defensa que su puta madre. Por eso no quiero utilizarlo mucho porque está motherfucking OP, bitches. Así que nada. ¡Ah, Sil! ¿Podré matarla? Espera, Sil es tipo hielo o tipo agua. ¿Vale? ¡Sí! Me ha quitado bastante más de lo que creía. ¡Hostias! 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 Ese salto no ha valido. ¡No me jodas! ¡No me jodas! No, salto. Espera. Salto era tipo... No, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡No! ¡No! No, no, no. Hagamos como si no hubiera ocurrido Y continuemos Con nuestra aventura En este maravilloso mundo que es Pokémon Rojo Fuego Random Block Perfecto, en el último capítulo Conseguimos ¡Me cago en la puta! ¡En serio, joder! ¡No me lo puedo creer! ¿En serio me ha pasado lo que acaba de pasar? ¿En serio? ¡Que un Seed tenga puto bote! Y que me haya Y que haya sobre... ¡Es que en serio! ¿No soy la persona con más mala suerte de la historia? ¿Señor? ¿En serio? ¿Por qué atacas cuando estás moviéndote de forma irregular? ¿Me enseñas la fuerza que tienes? ¿Eh? ¡Nada sexual, eh! ¡Oh, sí! ¡Joder, hermano! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! ¡No puedo decir un billón de veces! Pero es que el resultado va a ser lo mismo ¡Es increíble! ¡La puta mala suerte que tengo! ¡Acojonante! ¡A muerte! ¡Oh! ¡Madre que me parió, hermano! ¡La he hecho! Bueno, no me mata Así que vamos con él ¡Abalancha! ¿Eh? ¿Por qué no es fuerte? ¡Oh, Dios! Tipo normal Vale ¡Oh, venga ya! ¡Venga! ¡No me haces daño! Te utilizo otro ataque Por el amor de Dios Vibraba ¡Otra vez! Vibraba Vibraba es tipo Consolador ¡Oh! Porque ¿Un consolador vibra? No No, ¿verdad? Vale Pues continuemos Vale Para normal Tomar por culo Tampoco Llevo a Gardeboy Está en nivel 30 Joder Necesito dejarlo Un poco de lado Porque si no Va a ser todo muy fácil ¡No! Vale ¡Uh! Podemos coger ahí a alguien Tengo bastantes Pokémon Dime que tengo bastantes Pokémon Tengo 10 Perfecto Vamos a intentar pillar Creo que con 10 Pokémon Va a ser bien Más 2 Que tengo Así que vamos a intentar Pillar otro Pokémon Porque Celebi Al parecer Es un hijo de una gran Pécora Así que vamos a por otro Oh yeah Por favor No me jodas Vale 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 Puede Puede funcionar Puede Funcionar Ah Tengo que quitar A Celebi Se me olvida Vale Oh Madre mía Necesito este Pokémon Y tengo muy pocas Pokémon Dios Debería haber Bueno Tampoco Es verdad Me había salido Más que nada El mismo Pokémon Así que nada Qué coño Es que como saquea Shaker me lo revienta Lo intentamos Joder es que me lo va a reventar Y no puedo hacer Metrónomo Intento hacer un metrónomo Y que salga algo Por favor Por favor Bien atadura Bien atadura Perfecto 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 No No Vale, vale No me mata No me mata No pasa nada No No Gilipollas Vale Lo tengo bastante más difícil De lo que creía Oh Vale No me tengo que sacar nada Bien Quita tu vida Cabrón Metrónomo Vale Bastante mejor Muy bien Vale Creo que Mordisco va con físico Así que Low Ah no Venga Uh Qué susto Vale Ahora no está bien que haga danza dragón No está bien que golpe de nuevo Así que estoy jodido No 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 Bien Bien Es La hora Pero atadura siempre Ay Dios Solo tengo dos oportunidades He de aprovecharlas He de aprovecharlas He de aprovecharlas Tengo maya ball Agua y bicho Perfecto Vaya puta mierda Oh Oh Qué coño es este ataque Hola Bueno vale Vale Se ha desquitado de atadura Vale 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 Si pillo un plaziken Me muero Me muero Ay Dios Vale vale Podemos Yes We Can Do this Necesit Ay Ay que Puedo hacer derribo Y puede matarse el solo Ay Dios No había pensado en eso Ay Dios Que no le hago ni una Ay joder No No Vale por favor Ahora Vas a hacer Marmide Ni 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 coña Oh Dios Ah Oh Ok El móvil me está sonando No pasa nada No pasa nada Nada Solo estás tú El plaziken Y tu amigo shaker Vale Y si te matan el shaker Ni de coña tío Pero por qué Por qué Por qué Uy Me cago en la puta Ay Ay joder No Cúrate 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 Ay Dios Que mierda Ay me importa un huevo Vamos Me queda uno de cada Mi de coña No Tío Tío He hecho tres Madre mía Todo esto Todo esto Ha merecido Este capítulo Ya se puede acabar aquí No se puede acabar mejor Perfecto He conseguido Un puto Blatiken Con mi última Jodida Pokéball Este ha sido El mejor capítulo Que he hecho Os lo prometo Mejor que el anterior Oh Ha sido Ha sido cojonante No me digáis que no Ha sido la hostia Soltad Dios hijo de puta Uh 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 Oh Dios mío 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 Lucas Tiene mucho Tiene mucho ataque especial Tampoco está mal Tiene mar en llamas Subo ataques tipo fuego Oh Llamarada Mordisco Puño dinámico 100 de ataque Puño dinámico Por solo 50 Mierda Jeje Y derribo Un segundo Vale ya estoy En serio Ha sido demasiado Ha sido demasiado Hermanos Dios Un black chicken Necesitaba un black chicken Y ya Cubrimos dos Que es fuego y lucha Oh Dios mío Oh Dios mío Esto ha sido demasiado Tío Ok lo puedo poner A blaze chicken Es Tubo Es Sumisión No Creo que estaría mejor Hmm Pero no sé Enfado Hostia La chicken puede enfado Ay Dios mío Me están llamando Now no Estoy demasiado OP para Vale Vámonos Lo hemos conseguido Hermanos Ya estamos Muy muy bien A ver cambio Vamos a cambiar A blaze chicken No estoy En serio Me cago en No estoy No sé si lo oís En fin Ah Y he perdido siempre Ja 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 ¿Por qué no te vas A la ruta 1 Con tus pokémons Y siempre ganas Tron Middletank La señora de la leche Oh yeah Jeje Suena porno Vale Um Nope Jeje No lo vamos a cagar Por ahora Aún Vale Y vamos a hacerle Ataques cubanos ¿Por qué? Vale Mierda Púrate tu puta Jeje Vale Me acuerdo Como ataque final Sabéis Tomad por el culo Y ya está No pasa nada Uh Ha subido ya Blaziken ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? ¿En serio Sube tan rápido? Ay dios mío Que nos ha tocado Un blaziken Super OP Bitches Uh Squalfish No sé quién es Así que voy a cagar Agarde Voy ¿En serio? Este pe De mierda Punto tóxico Así que no le puedo atacar Normal Voy a hacerlo Este Y a tomar por culo Vale Es tipo veneno Squalfish Oh dios mío Estoy demasiado OP Ahora mismo Ha sido tan espectacular Tan tan espectacular Estoy deseando Que llegue el domingo Para enseñaroslo En serio Estoy deseándolo Vale Guardando Ha sido demasiado bueno Hermano A la mierda Celebi No me vales Para un carajo Ay Ah Mierda Tengo que entrar Pero bueno Podemos volver Esto que voy a hacer Volver Volver Sí Voy a volver Uh Vuelvo estelar Bueno Se puede vender Vamos Adelante Joder Capitán Falcon Le decían Madre mía hermano Venga ya Loco Venga Luchamos Increíble Lo de En serio Me ha ganado mucho Hostia Es que no puedo sacar Es aquel De lo chorro Vale Paranormal Paranormal Paranormales Tiene un montón De vida Lapras Joder Nivel 30 Garde Voy de En serio Tengo que Quitarlo un poco Mis Dribus Vale Braziken Está a punto Otra vez De subir Uh Mis Dribus Me encantaría Tenerla Y su evolución Es la repolla Pero creo que no se puede Conseguir su evolución O se puede conseguir De manera muy rara Es tipo Fantasma No No sé ¿Es tipo Fantasma Mis Dribus No Parece que no Pero si parece Tipo Fantasma O lo mejor es de dos tipos Así que dan 16 Madre mía hermano Polución Serio Polución Paso No No voy a enseñar Polución A Blazeiken No sé ni por qué La intenta aprender Así que nada Ahora sí Gente Madre mía Qué guapo Que ha estado este capítulo Y aún nos quedan Cinco Minutos De capítulo Por ahí Vale Así que nada Paso de este sitio Me salió Mi Celebi Pero bueno Lo de Blazeiken Ha sido demasiado épico Chaval Se merece 20 likes 20 millones de likes Cada uno Porque ha sido Demasié Ha sido demasiado En serio En serio He perdido a Celebi Y enseguida Súper desanimado He cazado Un Blazeiken El cual me hacía Mucha falta Un tipo fuego Y además Cubrimos también Tipo lucha Si me matan a Blazeiken Dejo el juego Uh Si va a comprar Qué coño Vale Voy a comprar Que no se me olvide Dónde voy a comprar ¿Qué pasa? Comprar Eh Eh Pokeballs Sí Pokeballs ¿Por qué no? Vale Pokeballs Uh Huevo de pasta 84 Pokeballs ¿Por qué no? No voy a comprar Bueno 20 Gracias Gracias A esa Pokeball Que encontré Y conseguí Una Buce oval Creo que lo he atrapado Con una buce oval Increíble Increíble Lo que acaba de pasar Hermanos Ha sido tan impresionante Que no tengo los pelos Del culo de punta Vale Es la última vez Que dejo El móvil conectado Vale Ya voy Vamos a acabar Este capítulo Vosotros no estoy No estáis oyendo nada Es solo un zumbido De vuestro cerebro El cual está transmitiendo Ondas Vale Ya se ha callado No es el móvil Así que nada Vamos a punarnos Por si acaso Este señor Te da algo Ay Dante Viente Pokemons Piedra eterna ¿Qué? ¿Atrapaste solamente Un tipo de Pokemon? ¿En serio Solo he atrapado Un Pokemon? ¿De qué vas? Es que creo que Solo he atrapado Un Pokemon De esta generación Así que Ja Ríete tú Vale Vale La cueva más difícil Túnel roca Y está Vamos No podemos ver una mierda ¿En serio hermano? No pasa nada Podemos Con nuestros Ripples Necesitamos nuestros ripples Eso sí Ay Que no falte Repelente Uh No sé si me sobrarán repelentes Creo que no Mierda Lucha Pokemon Empecemos Pues Venga Uh Uh The fuck ¿De qué está Hunter? Otra vez Hunter Hermano Joder Level 23 ¿De qué vas? Danza lluvia Hostia Esto puede ser jodido Tengo que matarlo De un golpe ¿Eh? Malancha Torbellino Y no puedo esquivar No puedo escapar Sofoco ¿De qué vas? Madre mía Chaval ¿Qué ataques Que tiene Haunting? Blaziken al 17 Perfecto Beso Dulce Mira Te vas a meter El beso dulce Uy Casi Casi Te vas a meter El beso dulce Por el beso negro No sé si me entiendes Da en directa Rumpik Creo Que Blaziken Puede con Rumpik Me da esa sensación Creo que podemos Con este Pokemon Creo que es tipo psíquico Uh Vale Es que Hay danza lluvia Que me baja el ataque No pasa nada Gardeboy Lo siento Tengo que sacarte hermano Vale Gardeboy Uh Uh En serio Amigos Voy a pausar el vídeo Porque parece que la gente aquí Se la pasa por el pairo todo Ok Here we go Vale Ya no me van a volver a llamar Lo prometo Mierda En serio Por un whatsapp Vale Nada Continuemos Vale Estoy andando en círculos Oh perfecto Tura en roca No sé por dónde estoy yendo Pero perfecto Me cago en que susto Hostia Este susto Te da unos screamers Que flipas Este susto Te da unos screamers Que flipas Ya no sé ni lo que digo Bueno Vamos a hacer un poco más De capítulo Slowbro Blaziken Me va a joder vivo Gardeboy Joder lío Debería también haberme No Bien ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho una llamarada Un slowbro ¿En serio bro? Es bro Madre mía Gardeboy Tuntos Uh Vale Perfecto Vamos a continuar Uy En serio Qué sustos No suelo venir por aquí Pero lucharé contigo Oh yeah Vamos a ver Qué se cuenta Esta niñata Otra vez Es tipo Es tipo veneno Creo que puedo poner Lleva nada Vaya mierda No no Uf Uf Menos mal Porque no tengo antídotos Debería haberme comprado Antídotos Señores No Uh 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 Vamos a matarnos rápido Dios Qué raro Que no haya Que no me haya Envenenado ninguno ¿Quién ha sido? No Mierda No he leído Ah Vale Adiós Vale Vamos a por ello Um Uf Es que creo que tengo que dejarlo por aquí Porque ya llevamos mucho Me he perdido mucho con el tiempo Porque he tenido que parar un poco Pero yo creo que está bastante bien Espero que os haya gustado este capítulo Ha sido espectacular Vale Porque he pillado uno de los pokémons que más me gustan Pero de todo pokémon Así que nada Vamos a ver qué quieren los capullos De mis amigos Porque bueno Sábado son las 11 Y tengo que salir Al parecer Así que nada Tengo que Eso Para acabar el vídeo Y espero que os haya gustado Como digo Like favorito Suscribiros por este capitulazo Y nos vemos en el siguiente capítulo Aquí con Sword and Mark Me están entrando muchas ganas De hacer un nuevo capítulo De cocinando con Sword Ahora que están veniendo el veranete Uy Oh He hecho pupa Y así que nada Que tonto soy